¿Qué tal amigos de Steve? Soy yo Mayrita, para el Museo y Forestine, voy a cantar porque este es otro color, me acompaña mi hijo de Vicente Áureo IV porque en la guitarra se rompió la cueva. Oriente es la tierra donde amanece más temor, a la silla los paisanos que regresan de la mar. Alegre pues el peñero, viene carregado de peces, y un pájaro hace las peces que guardaron en la silla. Oriente es la tierra donde amanece más temor, a la silla los paisanos que regresan de la mar. Alegre pues el peñero, viene carregado de peces, y un pájaro hace las peces que guardaron en la silla. Es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco asaframado. El aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a ti que está enamorado. Por eso en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco asaframado. El aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a ti que está enamorado. Por eso en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco asaframado. El aire es un poco asaframado, el aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a ti. Por eso en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color a ti que está enamorado. Por eso en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el ángel para ti que está enamorado. Gracias por ver el video